hola nos encontramos en la tienda latín metal detector en esta oportunidad vamos a ver uno de su equipo de la marca óptimo detech ya con tecnología de punta que es la imagen 3d excelente equipo excelente resolución en sus imágenes se los recomiendo para los si quieren pasar al siguiente nivel de su búsqueda para detectoristas profesionales bueno también para aficionados con excelentes resultados vamos a ver un poquito vamos a conocer un poquito de la máquina vamos a prender la tablet y vamos a ver el sensor tenemos la computadora prendemos el sensor en este momento nos alumbró un poquito rojo en el sensor ya un poquito color celeste azul ya esto quiere decir que ya están conectados ambos table y el sensor ahora vamos a hacer una pequeña demostración aquí mismo en la tienda ya después vamos a hacer algún otro vídeo directamente en campo ya para hacer el escaneo marcamos un perímetro ya lo hemos marcado nosotros ya quiero mostrarle la parte lateral del sensor hay un botoncito ya que es que como que él va tomando la fotografía del suelo ya cada 30 segundos se toma la fotografía y si vemos en la computadora la gran ventaja que tiene este equipo que es coordina el sensor con la tablet o sea toda la imagen que íbamos captando y vamos fotografiando ya la pasa en tiempo real a la tablet si vemos lo damos paso y nos va marcando la imagen en la tabla algunos detectores hay que bajar las imágenes y pasarla a una computadora esta es una de las ventajas que tiene el óptimo detect que es en tiempo real pasa las imágenes a la computadora y podemos hacerla el análisis respectivo y como vemos el operador está haciendo el escaneo y lo visualizamos en la pantalla vean cómo se está llenando ya la pantalla por cada paso que da en este caso cada fila ya se llena la pantalla en este caso esa parte roja es algún objetivo que ha detectado en este caso los objetivos antiguos los capta mejor con mejor resolución vean cómo se está llenando la pantalla vean cómo se está llenando la pantalla y ya casi la tenemos la pantalla completa excelente vean cómo es nítida la imagen ahora vamos a hacer el análisis de los de lo que ha detectado podemos ver la imagen en 3d y así podemos ver el tamaño del objetivo la profundidad que tiene el objetivo y nos la muestra en la super imagen en 3d podemos ver los resultados conectando el mao para ver a qué profundidad se encuentra el objetivo como pueden ver como pueden ver todo objetivo que termina en punta son minerales los objetivos preciosos los objetivos preciosos muestran en forma tienen forma de cuadrados redondos dependiendo de lo que esté en que esté enterrado aquí hay objetivos pero son minerales como pueden ver lo azul es humedad el rojo es un mineral que termina en punta es mineral entonces eso ya no es necesario también cavarlo entonces necesitamos hacer un análisis que la máquina mismo lo da en el resultado conectando el mouse para ver pero en este caso ya podemos darnos cuenta que hay algo ahí está enterrado hay objetivos enterrados pero no es nada de valor nada de valor necesario hacer alguna escala pero si le estamos demostrando que si está mostrando los objetivos que están dentro de la tierra bien en la próxima oportunidad vamos a hacer otro video desconectamos y si quiere también podemos ver como pueden ver todo lo que está captado en la tierra este es el tipo este equipo es un equipo tipo radar que todo lo va a mostrar miren como muestra todos los objetivos solo que estos pequeñitos son minerales pequeños coloraciones azul agua es un equipo muy recomendado para todos que quieren hacer una búsqueda realmente eficiente y encontrar lo que está enterrado bajo la tierra podemos también grabar si usted quiere grabar el subjetivo tiene para grabar todo lo que usted también puede también pasarlo a una memoria también porque todo está o sea todas las marcaciones que usted realice y puede analizarla posteriormente las puede grabar en la y visualizarlo en tiempo real lo que ha detectado y la gran ventaja que tiene es que las imágenes que le pasa al sensor el escaneo lo puede ver usted al instante en tiempo real o sea van sincronizados ambos computadores sensor más explicaciones más detalles se lo entregamos aquí en latín metal detector los esperamos avenida prefecto riva 384 con gusto le haremos una demostración saludos